¡Oh! ¡Oh! Smallts Smallts mus smalls No entiendo como yo te dejé pa' aquí Cuando no me encuentro tu recuerdo Por mi lado yo siempre esperaré Como se entere el amanecer Por mi lado yo siempre esperaré Como se entere el amanecer Como se entere el amanecer Cómo se espera el amanecer Suerte mirando la gente se espera Cómo se espera el amanecer La rinca que cae voltea y me quiza Siento vacías y no estás caminando Siento como yo te lo sé pa' ti Cuando me vengo a ti con tu recuerdo Suerte mirando la gente se espera Cómo se espera el amanecer Suerte mirando la gente se espera Cómo se espera el amanecer El tema de una mariposa para todos ustedes Hoy en esta linda noche señores Muchísimas gracias